Emanuel Pérez Los otros días vi una muchacha Subiendo stories de una fiesta Y había un corillo en una barra Oye, sin mascarilla y bien cerca, vaya usted a ver La gente prefiere estar borracha Y creer que todo esto es feca Olvidan que si las leyes no acatan Pues la cuarentena regresa Los veo sin mascarilla puestas La cuarentena va en reversa Oye, la cuarentena va en reversa La cuarentena va en reversa Sigan en la playa y yendo a fiestas La cuarentena va en reversa Oye, la cuarentena va en reversa Es que en reversa va El aeropuerto está cundido Quedarse en su casa les cuesta Cuando se contagien su cuerpito Oye, dirán que al COVID lo detectan Vaya usted a ver Al gobierno no le importa el gentío Hacen campaña y tú te prestas Pero cuando los casos se disparan Hacen un show y todos cierran Los veo sin mascarilla puestas La cuarentena va en reversa Oye, la cuarentena va en reversa La cuarentena va en reversa Sigan en la playa yendo a fiestas La cuarentena va en reversa Oye, la cuarentena va en reversa Es que en reversa va No se lavan las manos con jabón y agua No respetan la salud ni de su abuela No siguen las reglas pero ellos quieren cambio La mente de ellos es como lenta Los ve afuera Hay que lo creer Les dice algo y se vuelven una fiera Cuando se infecten ya verás como ellos rezan La cuarentena va en reversa Emanuel Pérez La cuarentena va en reversa Los veo sin mascarilla puestas La cuarentena va en reversa Oye, la cuarentena va en reversa La cuarentena va en reversa Sigan en la playa yendo a fiestas La cuarentena va en reversa Oye, la cuarentena va en reversa Es que en reversa va Emanuel Pérez Es que en reversa va Carilla puestas La cuarentena va en reversa Oye, la cuarentena va en reversa La cuarentena va en reversa Sigan en la playa yendo a fiestas La cuarentena va en reversa